Yo no soy solo, sin hacerme, me contaba más contigo Que yo miraba de mí, que yo miraba de mí Que yo miraba de mí Ya estás más animado, corazón Nada más o menos se le va Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más Ya no puedo ver, porque yo soy solo, sin hacerme, me contaba más